Ritmo Cumbia Desde el corazón de Zaparapa, Distrito Federal, Jonathan Gopo Cumbia, Cumbia, Cumbia Grupo Skyder Grupo Skyder Al jardinero le gusta bailar, en una forma muy singular Su movimiento es muy grande, si eso ya va a contagiar Él es tranquilo, le gusta gozar, en un tacho loca y a la casual Tiene su manta y una también casi quiera jalar Gózalo, mujer Ortega, DJ Real Juventud en la historia de Bajor Baila esta cumbia, para el soquilero que baila así Con mucho sabor Baila esta cumbia, para el soquilero que baila así Con mucho sabor Sony Rattles Sony Rattles Copias Grupo Enseñe Y para que la toque, José Casco Y se confundirle, sonido Paranoico en su jersey Grupo Skyder A su antiguero le gusta bailar En una forma muy singular Su movimiento es muy grande Si el sol ya va a contagiar Él es tranquilo, le gusta gozar Él usa Choloca y a la casual Tiene su manta y unas amigas Si quieren ganar Ritmo Cumbia Baila esta cumbia Para el sonquidero que baila así Con mucho sabor Cosa esta cumbia Para el sonquidero que baila así Con mucho sabor Cosa esta cumbia Para el sonquidero que baila así Con mucho sabor Cosa esta cumbia Para el sonquidero que baila así Con mucho sabor Tati ¡Solidero! ¡Solidero! ¡Combia! ¡Grupo Escaides! ¡Grupo Escaides! ¡Grupo Escaides!